Hay que seguir pendientes del estado del tiempo donde lo mencionas bastante bien, el calor se hace Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Ginas, es jueves ya hay que ir planificando nuestro fin de semana teniendo en cuenta que si las condiciones van a estar más frescas Y vamos a resentir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video